Chacho, Simón, se acabó, tío. Tienes que aceptarlo. En serio, acéptalo y deja que me vaya, por favor. No, pues vete, me da igual. Que no me puedo ir mientras no te olvides de María, tío. Que mientras quieras volver con María, me tengo que quedar aquí, contigo y ese litro y medio de helado que no puedo comerme. Por favor, tío. Mira, eso va a ser más difícil. Porque yo puedo tardar días. O semanas. O meses. Mira, Simón, te juro que voy a estar ahí. Cuando vayas a cruzar una calle, estés esperando que el semáforo se ponga en verde y venga una guagua de frente, te voy a empujar debajo de la rueda. ¿Sabes lo que te digo? Me da igual. Señores, tenemos la solución a todo. ¿Raiko está aquí? Sí, pero no me apetece. ¡Cállate ya! ¡Raiko! Hermano, sé que eres un crema y todo eso, pero esta vez la clave la tenemos nosotros. El plan maestro, la cremosidad en estado puro. ¡Un fiechón en la piscina! ¡Joder! ¡Mua! No queda mal que lo iba a decir yo, hermano. Siempre igual, tío. Es que me quedo flipando contigo. Lo bueno de esta fiesta es que está todo pensado. Está todo preparado para que la María vuelva contigo del tirón. Mira, por ejemplo, como puedes comprobar, hemos invitado a unas cuantas amigas que están muy buenas. Esto es para que cuando María venga, no se crea lo máximo. Así se le bajan un poquito las bibitas. Y a todos los tíos que hemos invitado, son más para que la que tú. Así en tu resarta va bien, ¿sabes? Gracias de ellos. ¡Nicolás, ven! Mira, Simón, te presento, Nicolás. Este tío es el tío más pringado de la fiesta. Mira qué cara, qué asco y qué pena, ¿no? Hombre, tampoco parándonos. Simón, asco pena es la clave, hermano. Además, él va a estar al lado tuyo todo el rato, para que brilles como una estrella, hermano. Y además, va a estar soltando comentarios de este tipo. La mujer es a la cocina, los inmigrantes a su país, los gitanos... Vale, vale, vale. ¿Has visto? Al lado de este tío, tú vas a hacer el blaspeed. El pitingo topetado. La verdad es que es una gilipollez tan básica que podría funcionar. ¡Eh, qué pasa! ¡Simón, maricón! Vale, vale, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto es lo mejor de todo, que no te tiene que encargar de nada. Bueno, pero estoy seguro de que va a venir María. Agua, 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 que se me que los te las daba ya. Ahí está María. El toro no sufre. ¡Eh! Hombre, parejita, ¿qué pasa? Señores, ¿cómo estamos? Bienvenidos a la fiesta in the swimming pool. ¿Qué le iba a decir? Están en su casa, coman, vemos lo que les dé la gana, dame la ropita, así te puedes pegar un baño. Esto crema, ¿sabes? ¡Pues venga, vámonos! Este momento donde este imbécil asqueroso de mierda... Perdón. Bueno, este momento aparentemente tan normal era el principio real del plan de los chavales. Matías, Maricón, ¡ah! ¡Ja, ja, ja! Mientras Matías estaba en remojo, mis amigos se hicieron con su móvil. El plan fue buscar el teléfono de todas sus novias y mandarles un WhatsApp invitándolas a la fiesta. Todas a la vez. Por otro lado, Topacio haría que María la viera liándose con otro tío. El chino quería, pero no llegó a tiempo. Yo, por mi parte, solo tenía que acercarme a María y no cagarla. Mira, Simón, si no te acercas ahora y no lo intentas, olvídate ya, de verdad. O sea, vete y el consejo que te doy es que seas tú mismo, no intentes hacerte el guay. No, si está claro que hacerme guay no me sale bien. Ya, mira, sé leer las miradas, ¿vale? Y creo que María está dolida contigo. Sí, pero te echa de menos. No sé, ¿tú crees? En serio, loco, vete para allá, acércate ahí y hacé tú mismo. O sea, si no te echase de menos, ¿por qué iba a venir a la fiesta? Ah, suerte, bro. Hola, María. Me alegro mucho de verte. Te he traído uno, ese que te gusta. No da resaca. Gracias. Simón, tenía que hablar contigo de lo del otro día. La mujer a la cocina, mío Franco. ¿Puedo dejarme solo? Joder, qué asco pena de tío. María, yo también quería hablar contigo, mira. Yo te quiero. Te quiero y me... ¿Qué haces, Simón? ¿Cómo estamos? ¿Qué, Bisha? ¿No te bañas? No, yo es que estoy aquí ayudando a la fiesta y eso. ¿Qué va a estar ayudando a la fiesta si estamos a 44 grados, por Dios? ¡Refréncate, Siquillo! Pero qué haces, Matías. Que no pasa nada, que estamos de broma, cojones, que es mi colega, que ha sondeo. Escúchame, tráeme una copita, ¿no? Que tengo que hablar una cosita con mi novia, vaya. ¿Qué haces, Simón? ¿Dónde vas? Mira, Raico, me voy a casa, ¿vale? Esto es una mierda. Tenía razón, es imposible. No, 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 Simón, imposible is no sin hermano, quiero decir. Matías ese es gilipollas, ¿vale? Y tarde o temprano, hoy, la va a cagar muchísimo. Y entonces tú tienes que estar ahí, esa es la clave. Raico, gracias, ¿vale? Yo lo siento por haberte traído, pero en un par de días olvidaré todo y te puedes ir conmigo. He perdido, no pasa nada. No, Simón. ¡Logura, mas sí, me he! ¡Gracias! ¡Gracias!